Desde el automóvil para evitar contagios. Esa es la nueva realidad y la ciudad mexicana de Guadalajara ofrece un recorrido en coche para que los niños puedan disfrutar de las luces navideñas y saludar desde la sana distancia a Papá Noel. Con entusiasmo, niños de todas las edades se asoman por las ventanas de sus coches. Su mirada curiosa comienza a sorprenderse apenas desde la entrada, en donde son recibidos por cientos de luces, canciones navideñas y de los ayudantes de Santa, Óscar González, uno de los promotores de Santa's Village. Yo creo que es una experiencia en tiempos difíciles que da la oportunidad de tener un mensaje después de mucho tiempo que no tuvimos, que estuvimos rezagados, que estuvimos preocupados. Creo que este lugar es un poquito de dispersión para la gente. El espectáculo consta de 10 escenarios iluminados con más de un millón de luces LED sincronizadas, en los que se van mostrando momentos representativos de las fiestas navideñas en México, como las piñatas, el montaje del nacimiento de Jesús, además de un árbol gigante. El espectáculo continuará hasta el 15 de enero y podría ser replicado en otras ciudades mexicanas.